Música Una pequeña introducción antes de presentar a nuestros panelistas y darles la palabra Ayer, en la clase de sociología que estábamos viendo, hacíamos un ensayo sobre las palabras que tenían que ver con la gobernabilidad y con la democracia Los jóvenes sacaron más o menos unas 20 palabras y entre las palabras solo resalto algunas libertad, respeto, pluralidad, solidaridad elección, debate, derechos humanos, dignidad entre otras. Entonces llamaba la atención porque precisamente son los elementos que nosotros cuando hacemos un análisis de gobernabilidad y democracia hay que decirlo, muchas veces lo vemos ausente Hay un estudio que está, yo creo que va a salir no completo por ahí, por las redes sobre gobernabilidad y democracia En él tomamos una pregunta de un sociólogo portugués que se llama Aventura de Sousa y él dice que estamos viviendo momentos de preguntas fuertes y de respuestas débiles Entonces, ante este momento histórico que estamos viviendo de confusión, la propuesta que él hace es una propuesta de debate En esta línea nosotros hemos querido montar estas cátedras que sean como momentos de reflexión y momentos, espacios para poder dar a aproximarnos los problemas que tenemos actuales En este contexto queremos presentar a nuestras invitadas nuestro invitado especial vamos a comenzar por allá, por nuestro lado Lidia Navarrete, candidata a diputada por el Parlacen, por el Partido Gana Bienvenida Rafael Arias, candidato a la alcaldía de Iglo Vasco por el Partido Femenino Cristina Colato, candidata para la alcaldía de San Marco por el Partido Democrático y tenemos a Sandra Básquez, candidata a diputada por San Salvador por el CEDE también Bienvenidas y bienvenido La metodología, explico brevemente cómo va a ser Tienen 20 minutos para que hagan el planteamiento de las propuestas que tienen para sus respectivas comunidades o municipios y posteriormente vamos a abrir el micrófono para las personas que nos visitan si quieren hacer preguntas, comentarios vamos a... esta va a ser la segunda parte Bueno, entonces para dar la palabra a los invitados, a nuestras invitadas comenzamos por Lidia Navarrete tiene la palabra Bueno, primeramente muy buenos días al señor rector de la universidad creo que no está el doctor Fidel Miento Lainez y también al vicerector al doctor Dagoberto Gutiérrez y también al doctor que es coordinador de estudios científicos entiendo es el doctor Armando Brim no sé si pronuncié bien el apellido y también a todos mis colegas candidatos a diputados candidatos a alcaldes y a todas las personalidades que no he mencionado bienvenidos y especialmente alumnas y alumnos mi nombre es Margarita Navarrete de Peraza soy candidata diputada al parlamento centroamericano por mi partido de la gran alianza por la unidad nacional y también disculpar al candidato que llevamos a la asamblea legislativa porque se le presentaron ya de milla para acá imprevisto si no pudo hacerse presente y también de antemano pedir unas disculpas porque yo me voy a retirar no es por otro evento sino porque tengo una cita médica con un medio visivo así que voy a exponer yo voy a también medio mencionar las propuestas que llevan mis compañeros a la asamblea legislativa pero me voy a enfocar más en las propuestas que llevo como candidata al parlamento centroamericano sin primero Dios y la población elige primero de marzo una de mis propuestas que llevo al parlamento centroamericano es el derecho de nuestros inmigrantes salvadoreños no sé si me permiten los inmigrantes salvadoreños sabemos que nosotros somos inmigramos porque centroamérica es un país que circula todos circulamos porque tenemos fronteras libres pero nosotros cuando ya traspasamos una frontera que no es la salvadoreña como que se nos discrimina como que se nos ve por el habla por la imagen que nosotros presentamos de salvadoreños y se los ve diferentes entonces una de mis propuestas es defender los derechos de los centroamericanos especialmente los salvadoreños los salvadoreños tenemos que circular libremente tenemos que ser fronteras abiertas tenemos que tener cielos abiertos y que nosotros se nos respete como salvadoreños y por no como no decirlo también los centroamericanos que el hecho que nosotros crucemos una frontera algunos buscan el sueño americano al otro que solo van de visita que no se los estimen que vamos tras ser mojados para otros países y es bien feo decirlo que este año pasado niñas y niños salvadoreños fueron aprendidos por migración y se los trató como que fueran delincuentes no se les trató como niños a pesar que nosotros somos suscriptores de la convención de los derechos de la niña y la adolescencia de todos los países solamente dos países no las han suscrito que en Malasia Estados Unidos pero que hizo el parlamento centroamericano solamente el país envió a una viceministra a que velara pero solo que lo viera no a que trajera a esos niños porque el hecho que los niños iban ilegales no quiere decir que eran delincuentes que habían cometido ilegal habían cometido a los mejores una infracción por pasarnos la vía legal pero no se los trató a los niños a las niñas y los niños salvadoreños como verdaderos niños una de mis propuestas es hablar por los derechos de los salvadoreños especialmente de los sectores más vulnerables que eran niñez y las personas grandes otro derecho que voy a defender es que se homologuen los títulos de nuestros salvadoreños en todos los países que integramos el parlamento centroamericano y aquellas carreras técnicas ¿por qué? porque los salvadoreños cuando vamos a Guatemala vamos a Honduras vamos a Nicaragua a República Dominicana y Panamá no podemos trabajar podemos hacer otra cosa a veces hay periodistas a veces hay abogados médicos de todas las profesiones politólogos de todas pero ¿qué vamos a hacer en otros países? no vamos a hacer otra cosa que a incorporar o estudiar más que tengamos una homologación de educación a nivel centroamericano así como lo dicen los tratados internacionales o el tratado Esquipula 1 Esquipula 2 otra de las propuestas que llevo que tengamos el derecho a la salud en toda Centroamérica si un salvadoreño homologuemos el seguro social de todos los países centroamericanos con el país nuestro que es el salvador otra propuesta que llevamos también el RONI o sea vamos a abrir el comercio centroamericano fíjense cuando tú te cruzas ya la frontera de Guatemala de salvador a Guatemala el RONI te cobra como 5 dólares 8 dólares ya no te puedes comunicar con un salvador que tengamos la misma tarifa de todo Centroamérica y eso se va a abrir más al comercio otra que llevamos también es la circulación libre porque el CE4 es una fórmula que había aprobado el Parlamento hace años ahora ha venido el retroceso cuando uno va por la frontera centroamericana te tardas 45 minutos a una hora en cruzada primero que vas a hacer una gran fila segundo que te inspeccionan y un poco de trámite porque no solo tú tienes una máquina en otros países de alto desarrollo tú colocas tu dedo ahí te dice si sos si tienes antecedentes penales porque eso también se propicia para que delincuentes puedan pasar libremente no es así sino que tú vas a poner tu dedo tu dedo cualquiera que sea pulgar y ahí te va a salir si tú sos grato si no tienes antecedentes penales tú pasas con libertad y si no no puedes pasar van a haber van a haber restricciones la otra propuesta que llevo al parlamento es defender nuestra isla con Evo yo no sé si ustedes se han dado cuenta que pasó con la isla con Evo nadie sabe que pasó con la isla con Evo hasta ahora no se los ha dicho en territorio nacional se reunieron los presidentes y no se dijo nada yo como abogada que soy creo que la vida tiene que ser pacífica primero la mediación si nosotros no llegamos o que se nos diga pues fíjense que Costa Rica tuvo problemas con Nicaragua y al final se llegó a la conclusión un tribunal internacional se dijo de quién era pero nuestro país no se ha dicho nada por lo tanto yo considero que deberíamos tener una respuesta y eso le toca al parlamento centroamericano y no solo el parlamento sino porque tenemos reunión en este consejo de ministros la corte internacional de justicia y el consejo de presidentes porque el parlamento no es sobre la otra cosa es que el parlamento tiene que ser vinculante nadie sabe que es el parlamento centroamericano ahora vamos a una nueva modalidad voto por otro nadie sabe que es cuando nosotros recorremos todo el país porque es una campaña presidencial y no tenemos recursos no hay un recurso específicamente para el parlamento centroamericano sino que es para toda la bancada porque el salvador cuenta con 20 sigas al parlamento centroamericano diferentes partidos políticos pero nadie sabe que es el parlamento centroamericano ¿por qué? porque no tiene dientes el parlamento solo hace recomendaciones recomendaciones nada más no son vinculantes y tiene iniciativa de ley en aquellas propuestas que son de la integración centroamericana o sea que como que la gente dice que es el parlamento y cómo voy a votar y ahora vamos por primera vez por rostro o sea que la gente cree que el voto no es tan bueno para el parlamento centroamericano pero nosotros deberíamos de ser independientes tener un propio presupuesto tener una radio nacional una televisora nacional que se le da propaganda que se le diga no es no propaganda sino que se dé cuenta de la población salvadoreño que hace el parlamento centroamericano que es hacer tiene 13 comisiones como nace el parlamento centroamericano nace en el 86 por una propuesta de Benicio Cerezo que quiso tener un ente o persona que viera la integración ¿por qué? porque se venía en conflicto con centroamérica no había un ente que regulara que se agrupara para ver los problemas de conflicto en centroamérica así fue como nace el parlamento en el 86 pero nace por tratado por convenio por este el tratado constitutivo del parlamento centroamericano y se entera con 120 diputados república americana fue el último país que se integró Costa Rica nunca ha querido integrar el parlamento centroamericano no sé por qué razones pero así es como nace el parlamento centroamericano el parlamento ha hecho mucho ha hecho muchas cosas buenas ahora tenemos un tema tan importante que es la seguridad de todo centroamérica tenemos desarrollo el triángulo norte el golfo de Fonseca pero ¿qué va a hacer el parlamento? ¿qué facultades le vamos a dar? entonces la gente tiene que saber que es el parlamento a la gente solo le interesa la asamblea nacional ¿por qué? porque aquí donde se hacen leyes decretos dictámenes se eligen funcionarios pero el parlamento centroamericano también tiene una gran función solamente hay que decirle a la población qué es la función y otra y yo estoy muy interesada que el parlamento centroamericano sea vinculante ya no que sea recomendatorio porque si no todo el mundo cree que allá vamos a chiquear la gente que va a sentarse porque le cuesta mucho al país fíjense que le cuesta 1.7 millones de ustedes salen o sea y la gente lo último que la gente sabe el parlamento centroamericano que es a donde amparo afune porque la gente le dice a uno mire señora usted va a que allá amparo afune y uno le dice no, no es así el parlamento tiene esta y esta y esta función pero hay un gran desconocimiento de toda la población salvador y ahora que la gente lo va a elegir por rostro ahora la gente la votación es similar a la asamblea legislativa y si la gente no quiere venir diputada al parlamento centroamericano en el Salvador no va a tener entonces yo creo que hay que dar otra visión del parlamento centroamericano ahora voy a mencionar algunas propuestas no sé me avisa con el tiempo que lleva el partido de la gran alianza por la unidad nacional a la asamblea nacional no vino la persona que va pero tengo conocimiento vamos a trabajar muy de la mano con los diputados nacionales nosotros para la educación que lleva incremento de presupuesto a apoyar o dar iniciativa de ley o proponer un incremento a la educación de los jóvenes salvadoreños también llevamos la inclusión en la curricular de la materia que se llama moral y címica en la lectura de la educación básica que esta materia sea una materia esencial para los jóvenes que vienen de secundaria y ya también que ya vienen formados a la universidad también llevamos la ley de creación del instituto de idiomas adquirido al bachillerato también lleva dignificar el sector magisterial y el retiro de atención digna para mejorar el sistema de atención médica y posibilidades de retiro a los maestros por enfermedades crónicas hay muchos maestros que no se han dignificado la labor que hacen los maestros hacen una gran labor en el sistema de educación también promover la aprobación de una ley de cultura para la educación de nuestro país que llevamos para la niñez y la juventud salvadoreña los diputados de la asamblea legislativa reformar la ley de misna que permita separar a la víctima del victimario de las agresiones de protección de los niños migrantes lo que yo dije que hay en el parlamento centroamericano también erradicar analfabetismo en el salvador por esto como se va a hacer la bancada de la gran alianza por la unidad nacional nosotros nos miramos tras tras de una campaña después nos quitamos el chaleco y miramos la pobreza la educación la salud social porque la pobreza no tiene bandera política ni tiene un chaleco político los diputados de Ghana han votado para los zapatos que el gobierno está dando con los pocos de Ghana no somos ni de izquierda ni de derecha que vení viene porque yo soy nueve de quien gana gana incluido a gente nueva a gente que viene de otros partidos políticos y a gente que viene de arena porque no pudo estar en arena por circunstancias que no los dejaban expresarse les querían que ellos hicieran tal como les decían los que matan arena por eso los diputados de arena un 12 de octubre se salieron 12 hombres y mujeres valientes y crearon un partido que gana tiene 6 años por primera vez vamos a competir al parlamento centroamericano en una bancada de 11 diputados los 11 diputados van a votar siempre con cualquier partido político siempre y cuando sea de beneficio para la población salvadoreño hemos votado por el vaso derecho no somos de la misma ideología del presidente de turno pero vamos a acompañarnos en aquellas iniciativas de ley vamos a dar nuestro voto siempre y cuando sea de beneficio para la población salvadoreña no importa que los días que somos blanco somos negro somos rojo somos tricolores no importa la bandera política porque el salvadoreño cuando va a votar por ti no va va porque quiere un cambio de este país porque va lleva una esperanza que este país va a cambiar y la gran población espera la canasta básica los ganancias de nuestro país que cambien por lo tanto gana va a votar con cualquier partido político y por lo que les digo que el primero de marzo se acuerden de mi partido se acuerden de mí que estuve este día con usted voten por cualquiera voten porque ustedes quieren siempre y cuando vean a esa persona que les puede incluir bueno muchas gracias no se si hice campaña política pero bueno andamos en campaña muchas gracias le damos la palabra a Rafael que es candidato a la alcaldía de Inovasco por el FMLM bien buenos días todas las personas hombres y mujeres que están en este evento quiero agradecer a cada una de las personas en las autoridades por haberme invitado a este espacio para mí es un placer enorme estar frente a ustedes y eso permite el tratar de transmitir por lo menos una respuesta liberadora como decía el compañero estamos en pleno siglo XXI estamos en una era en donde debemos de modernizar nuestra nuestra mente y además nuestros corazones de dónde entrar a esta era ¿verdad? y quitarlo de este contexto obsoleto en el que hemos venido quebrantándose por algo de razón en diferentes ocasiones en diferentes coyunturas electorales buscando en algunos momentos engañar al pueblo y en algún otro momento una superación del pueblo es así como para mí eso me honra primeramente el ser parte de una fuerza política que es la primera de la nacional y sin duda una es la primera fuerza política porque se ha demostrado se ha demostrado y es un partido que no nació ahí es un partido que viene durante toda una historia avanzando y formularme ese concepto que en algunas ocasiones hemos escuchado que es la revolución ¿verdad? ¿cómo venimos revolucionando? y desde 2009 al 2014 hay mucho de qué hablar hay mucho de qué hablar en programas sociales construidos para satisfacer algunas necesidades y digo algunas porque ya decía la compañera candidata a Liria la verdad en la sociedad hay una inmersión de universidades inmensa pero yo siempre he partido de que la revolución no se hace ni se genera solamente con fraseología ¿verdad? porque los discursos son bonitos creo que al final terminan siendo un fracaso debemos de construir la revolución actuando y estando dentro y también he aprendido dentro de estos procesos también he aprendido que las respuestas a las necesidades de un pueblo no las vamos a encontrar en los libres no se encuentran en los libres lo vamos a encontrar ahí actuando con el pueblo ahí se van a encontrar esa respuesta pero bien quiero romper el protocolo también y pedir un aplauso para Monseñor Romero todos me ven en el contexto en el que Monseñor Romero participaba con mucha valentía con mucho valor y transmitiendo perdón aquel mensaje liberador de hermandad un mensaje de hermandad en donde aprendiéramos a valorar el dolor ajeno para sacarnos ese mismo dolor ajeno o sea enseñarnos a darnos la mano y fue uno de los pecados muy grandes que hice por eso fue desaparecido pero vive en el pueblo de Ecuador y ahora también para mí fue una gran sorpresa una gran noticia que el Papa Francisco se decretara como nuestro santo salvador y me honra el saber que desde hace mucho creí en ese legado de Monseñor Romero es decir debemos de construir en la sociedad en la que estamos si bien es cierto no quizás no hay términos políticos porque el pueblo no quiere tener políticos y tampoco administradores públicos porque tampoco quiere administradores públicos yo creo que en la sociedad en la que estamos debemos construir esa respuesta que satisfaz a las necesidades de las miles y montones que hay en el pueblo es así como yo acepté este gran red todo lo que estamos aquí sin duda alguna creemos de que la vida es bonita y es muy bonita pero también debemos de estar claros de que también la vida nos da retos y yo estoy participando en un gran reto un reto enorme en donde estoy al frente de buscar la satisfacción de esas necesidades de 61.000 habitantes que viven en el pueblo de Lujo los cubro a todos porque no solo busco el embestirse de poder como se ha hecho durante todo este tiempo atrás el embestirse de poder para determinarse el pueblo y el funcionario eso no nos puede seguir o sea buscar embestirme de poder luego yo me alejo y veo el pueblo allá y me veo otra es por eso y que se está en este reto fui propuesto por una red de jóvenes unidas por Lujo fui propuesto por una cantidad de veteranos de guerra que viven en Lujo y algunas personas empresarias para mí pues es una gran experiencia quiero decir pero antes de aceptarlo me conceptualicé revisé la historia revisé la historia para ver qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que podemos continuar realizando pero además me puse realmente actualizada en el pleno siglo XXI en los cristianos cómo buscar la modernización no sólo desde el saldo sino que también de actuar yo quiero pero el punto es como decía lo que decía el compañero estamos en un tema estamos en un en un tiempo en donde existen muchas preguntas fuertes y débiles preguntas débiles respuestas para ello nosotros quiero decir que también hemos estado no sólo creando los proyectos que vamos a ofertar al pueblo de lo vasco sino también creando esos equipos de trabajo que se conviertan en un equipo multidisciplinario donde podamos ser parte de todos y todas y poder aprovechar todas esas habilidades y yo que sé en mi discurso les digo a las señoras a los señores podrán ser que a nosotros nos guste comernos los tamales pero no los podemos hacer ¿verdad? entonces cómo agarrar esas habilidades para implementarlas desde allí es decir yo he construido seis sedes de trabajo digo yo en todo el equipo y estamos en un contexto hoy en día en una eventualidad al menos en un municipio soy de Cabañas soy de Lovar y ser de Cabañas y ser de LLM es de Valientes no es fácil es de Valientes y yo los invito a que vayan a ese municipio desde donde pasa la primera línea de energía eléctrica parte del piso está llena de banderas y pendones lleno de eso pero a un principio yo empecé a caer a ese huevo ¿verdad? empecé a caer a ese huevo luego reflexioné y dije no bueno que ellos siguen ensuciando al pueblo que sigan convirtiendo a los postes como basureras en el aire que lo sigan haciendo mientras que yo me dediqué a hacer reuniones de colectivos de trabajo de personas y todo eso a preguntar realmente las necesidades que surgen ahí del pueblo porque no voy a ofrecer tampoco como este que parece el cachiste donde los políticos entran y llegan a ofrecer puentes donde me río y ofrecen hasta el río entonces creo que debemos de sacarlo desde ahí de las necesidades del pueblo y por eso que en lo que se evitaron hacer eso me dediqué a consultarle al pueblo y es así como dice seis sedes programáticos son seis sedes programáticos y uno responde a la seguridad y convivencia ciudadana ya les voy a hablar de cómo vamos a contrarrestar la seguridad y bien también trabajamos en economía solidaria y también trabajamos habilidades para la vida y también trabajamos fortalecimiento agropecuario pero también juventudes y lo hayquenses hay que tomarlas en cuenta y además transparencia y construcción de la obra todo eso es un documento preciso concreto es entendible pero cada uno de los compromisos que yo he adoptado tiene un proyecto bueno dentro de ellos también quiero agradecer que al doctor San Rafael me ha estado muy de la mano y bueno hoy hablaba de esta ponencia y me dice saludar en la autoridad de la universidad porque con él hemos estado creando la parte económica que buscara la parte de la economía solidaria es decir en su seguridad y convivencia ciudadana se imagina yo quiero citar esto Santa Tecla se ganó en 1999 el mismo año se ganó y lo va con el actual alcalde entonces no porque yo lo diga no porque ustedes lo conocen ustedes lo conocen perdón por los diferentes medios de información Santa Fe quizás no totalmente con un desarrollo completo pero ha venido teniendo procesos de cambio ha venido teniendo desarrollo entonces es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional de alguna u otra manera como una ciudad modelo en el Salvador ahora bien yo represento un municipio que se ganó en el mismo momento y con el mismo alcalde que actualmente está se ganó y yo a veces pregunto que va a esta persona y que me diga que ciudad o que lugar o que barrio de este municipio se conoce en desarrollo y no desarrolle solo de infraestructura porque para mi eso es dentro es parte del desarrollo de la sociedad entonces es decir el gran desarrollo que tiene que ahora perdón y lo bajo es el número uno en violencia y en el terror imagínate el desarrollo más grande que ha tenido es por eso que también yo he comprendido como es el número uno seguridad y convivencia ciudadanos y sabemos muy bien que el tema de seguridad también tiene raíces profundas que hay que analizar y hay que comprender pero para eso nosotros estamos creando el mismísimo modelo que implementó Nayib Bukele en Nuevo Bukele crear un mecanismo de videovigilancia en todos los puntos estratégicos de Iguazco en donde la madre el padre y la familia vaya a hacer sus compras vaya a vender sus productos y que sienta que está siendo protegido y esto solo se va a poner en las cámaras no se va a coordinar entre el CAM que es ya un personal que con cuenta recadir y se va a coordinar con la PNC esto la gente es parecido pero es por la misma realidad en la que estamos yo sé mis colegas candidatas también viven en otra realidad podrá ser diferente podrá ser otra demanda pero ahí la gente lo exige lo pide también vamos a crear la unidad especializada del CAM en Turismo como Iguazco es conocido como el municipio más violento nadie quiere ir a invertir nadie quiere ir a darse una vuelta a ver las artesanías que ahora no las ven porque están lleno de banderas y todo y lo vasco ahora cuesta haber un negocio y lo otro y que se ha detenido entonces vamos a crear una unidad especializada luego desde la alcaldía para la prevención en todas las comunidades vamos a construir los nuevos espacios de convivencia antes hace 10 años yo no soy tan guía gracias este reto cuando tenía 23 años y me acabo de cumplir los clientes entonces hace unos 10 años más o menos pasaron las colonias y lo bajo estaba el grupo de personas señores jugando conviviendo conversando pero ahora se acabó ahora no existen esos espacios debemos de revivir esos espacios también tenemos la conformación de los comités comunitarios para la prevención y erradicación de la violencia hay que crear en las comunidades porque hay un gusto que solo en el casco urbano estemos viendo la prevención y las comunidades los barrios le digo los caserillos los cantones que ¿verdad? y al final determinamos que los jóvenes son el sector más vulnerable y que por eso hay que correr de aquí porque aquí no se fijó se van a la comunidad también y ya no hay ninguna oportunidad es por eso que hemos retomado o estoy adelante les explico cómo vamos a retomar esta mejor voluntad en economía solidaria solo somos dos candidatos a nivel nacional que llevamos esta propuesta una propuesta que quiero decir que en octubre de este año pasado de 2014 iniciamos a crear y a construir con el doctor Salvador Ares para buscar esa alternativa legal y la de ¿cómo se va a ejecutar? y que se llama el Banco Cooperativo Municipal para los micro y los pequeños empresarios porque el banco no va a llegar a concluir ni a generar préstamos millonarios tampoco va a llegar a fortalecer todas esas habilidades que existen en la juventud en las madres en los padres de familia a veces quieren vender sus pasteles quieren vender yuga quieren vender pupusa pero no tienen la materia prima no tienen una base de inicio entonces desde el banco ¿cuál es el mecanismo y cómo funciona? ah, tiene que ser socio ¿y cómo se va a asociar? con un dólar con un dólar y lo digo no porque lo estoy inventando yo dije desde octubre empezamos a construir hemos estado inmenso en eso y solo somos dos candidatos quienes lo vamos a lanzar que es Rafael Arias y los vascos y nadie buscó Arias en San Ecuador y él le ha llamado el banco de la gente ustedes creo que ya lo deben de haber escuchado pero además tenemos también la creación de la ventanilla de estudios socioeconómicos para la reducción de impuestos o es preocupante y determinante el tomo en las alcaldías actuales municipales o en otros lugares cómo esa alza de impuestos va así como al combustible ¿verdad? que en un principio pasamos a una etapa que subía le bajaban dos centavos pero la próxima semana se le subía tres centavos cuatro o cinco centavos en el tema de impuestos cómo eso va permanentemente hay lugares en lo bajo que no hay caídas impagnetadas pero desde hace más de diez años hay personas que están pagando dinero así o les llega el cobro de pagnetación de caídas y la gente dice queremos una solución entonces yo les digo creemos una ventanilla de estudios socioeconómicos ¿verdad? y cómo es posible que en una universidad y aquí lo hemos aprendido bueno y también quiero decirlo soy estudiante de esta universidad la universidad Lutera de San Rodorell a mi universidad y cómo es posible cómo es posible que en una universidad se aplique el estudio socioeconómico para determinar cuáles son los ingresos de un joven de una joven para reducirle la cuota y por qué eso no se puede implementar desde la alcantía municipal y tenemos un respaldo que ya fue aprobado que es la la reforma fiscal y tiene algunos tips muy claritos que tiene más que pague más que tiene menos que pague menos y que no tiene que ayudarle y por eso existe el banco cooperativo para ayudar a este cotía es así entonces también desde la alcantía también impulsaremos con todos los emprendedores y las personas de la tercera edad que vamos a implementar esa canasta alimentaria al 100% de las personas de la tercera edad estamos en una etapa y yo les decía bueno y de repente salen otros partidos y a veces digo yo hay personas que están buscando a cargo público y a veces no saben a qué se están desviando o sea porque para mí es una posición seria para mí es una posición donde debemos de interpretar bien a qué vamos a qué en qué nos vamos a meter entonces me decía pero mirá y en vez de invertir con el perdón es un consejo conmigo solo estoy transmitiendo ¿para qué vas a invertir en los viejitos y por qué no invertís en los jovenes? y yo le decía bueno pareciera pareciera verse de que ahora el ser pobre es un delito y nadie de los que estamos aquí o si no que me digan elige ser pobre o si nadie de los que están aquí elige ser pobre y en este momento cuando estos señores estos abuelitos eran jóvenes no existieron esas oportunidades y ahora para mí es digno reconocerlos desde una institución pública que debe de estar al servicio de la gente porque la alcantía no debe de estar para crear utilidades personales sino que para crear los intereses en común luego quizás con cuestión de tiempo ahorita solven habilidades para la vida y después de tratar de dar más de corrido la propuesta tenemos habilidades para la vida la creación de la unidad de principios y valores la hemos perdido y por eso decía para la formación humana arte y cultura y adultez mujer habilidades para la vida en otros términos era como el tema de educación pero nosotros decimos si ya tenemos un ministerio que vea el tema de educación tenemos que buscar la otra parte que sea un componente para la educación y desde ahí debemos de crear por lo que hicimos habilidades para la vida desde ahí va desarrollar talleres etc. y luego en el fortalecimiento agropecuario y los bancos se vuelve a agrícola aparte de ser reconocidos por su artesanía también tiene otra parte de la economía que es la agricultura también tenemos la creación del subsidio agrícola municipal bueno yo soy miembro del FMRN soy parte de este proceso de toda esta cantidad de armadillas que se dan de las coyunturas de toda esta cantidad de propuestas que surgen a veces en vano y a veces en bien pero soy parte del FMRN y a veces he criticado también el patente padrítico porque solo es equipar de las semillas ¿verdad? de las 25 semillas sin embargo es un gran apoyo es una gran ayuda es el empujón para que la persona se incertive a querer hacer su parcela de mí yo voy a generar todos los componentes necesarios para hacer una manzana de mil para que y lo haga bueno ahí no voy a suprimir algunos detalles por tiempo de tengo un estudio y lo haga con la construcción de un polideportivo y de transparencia de de transparencia y construcción de las obras la construcción de espacios públicos parques, plazas, etc. en los diferentes parios y colores muchas gracias gracias a todos muchas gracias le damos la palabra a Cristina Colato candidata para alcaldesa de San Marcos no sé si alcanza esto hola buenos días a todas y a todos por estar en este foro tan bonito ¿verdad? primeramente agradezco al Dios del Universo ¿verdad? como llamamos nosotras las mujeres la Madre de Dios y el Padre de Dios que trabajamos por la defensa de los derechos de las mujeres en el Salvador y agradezco a la Universidad y a las personas que nos han invitado este día para poder participar en este foro y dar nuestras propuestas ¿verdad? el compañero decía que hay preguntas fuertes y respuestas débiles ¿verdad? en esta coyuntura política y es muy cierto ¿verdad? a veces se quiere resolver algo con una respuesta pequeña ¿verdad? y no son respuestas pequeñas las que hay que dar a las necesidades de nuestro país como cambio democrático y como Cristina Colato lo que nosotras estamos trabajando ¿verdad? y proponiendo es trabajar en armonía los 19 municipios del Gran San Salvador para poder trabajar en el tema de prevención de violencia porque la violencia se puede prevenir pero trabajando en armonía no solamente trabajar en un municipio separado y otro municipio en otro lugar ¿verdad? sino haciendo comités interinstitucionales para la prevención de la violencia que trabajen en armonía en los 19 municipios igual a seguridad como poder tener seguridad en el Gran San Salvador trabajando en armonía para poder tener seguridad también dentro de San Salvador y en la parte que propongo yo para San Marcos en la prevención en la prevención de violencia ¿verdad? ejecutar proyectos de alumbrado público en los barrios de comunidades y colonias que no hay porque San Marcos tiene muchas necesidades el vivir ahí el conocer a las personas el caminar a diario con las personas conocer sus diferentes necesidades que permite a uno trabajar propuestas más concretas propuestas más reales identificando las necesidades de las personas centros de capacitación y formación para jóvenes emprendedores que al mismo tiempo que el joven esté estudiando su bachillerato al mismo tiempo esté aprendiendo cómo ser un empresario que no solamente se dedique a estudiar sino que también se vaya impulsionando en la vida pública ¿verdad? y en la vida también económica de nuestro país que es una parte muy importante comités vecinales en barrios y colonias para poder prevenir el área de la violencia y en la gestión social comedores comunitarios para jóvenes estudiantes y madres de familia esta es una idea yo he trabajado en la Alianza Mujeres Cooperativistas de Salvador a nivel centroamericano y latinoamericano entonces hemos visitado otros países y hemos visto cómo la economía solidaria funciona en otros países en Nicaragua Honduras funciona en Colombia en Brasil en Venezuela entonces nosotros decíamos ¿por qué no copiar cosas buenas de los países del sur? los países del sur tienen iniciativas económicas muy buenas en cuanto a los comedores comunitarios y ahí es se vende el plato de comida a un costo bajo ¿verdad? pero también de lo que se genera genera un ingreso económico para las mujeres y es para las mujeres del municipio no es para gente que venga de otro lugar a generar su empleo ¿verdad? en San Marcos y además de lo que va a quedar de ganancia ahí se puede subsidiar el almuerzo de los jóvenes estudiantes para que si ellos salen de su bachillerato puedan llegar a estudiar o salen de su tercer ciclo puedan llegar a estudiar y como tener una oportunidad y decir bueno tal vez en mi casa no hay lo suficiente pero puedo ir al comedor comunitario y ahí resolver ¿verdad? el día a día mi año de estudio y cómo ir solventando todo eso guarderías infantiles para hijas e hijos de trabajadores del sector de la máquina porque San Marcos está rodeado de máquinas entonces durante 21 años que tiene ahorita el actual gobierno ¿verdad? no se han pensado en ver cómo beneficiar a las mujeres las mujeres en un 90% somos las que mantenemos la economía de nuestro país entonces ¿cómo no beneficiar a las madres? hay muchas madres que son de parte de hogar en el sector de maquina ¿cómo no beneficiarlas con una guardería donde su hija y su hijo puedan estar bien cuidados y ella pueda trabajar tranquilamente y donde eso no le genere estar pagando extra de los mismos impuestos se puede crear todo lo que lo que se puede hacer en San Marcos y además existen los hermanamientos como otros países ¿verdad? en los hermanamientos se puede atraer se puede tractar fondos para generar estos programas sociales el otro es promover acciones de prevención de la violencia doméstica en coordinación con instituciones y organismos de la sociedad civil en mi experiencia de 12 años de prevención de violencia trabajando con barrios y comunidades de Gran San Salvador hemos visto que si funcionan los comités multidisciplinarios ¿verdad? donde existe el CAN la PNC la unidad de salud el seguro social las iglesias y todos trabajando en coordinación para poder prevenir entonces esa parte yo la he trabajado bastante ¿verdad? en el Gran San Salvador entonces si sé que se puede implementar si sé que es algo real por mi experiencia de trabajo en conjunto con otras instancias incluso proyectos de formación técnica y superación cultural para las mujeres en San Marcos hay mucho comercio ¿verdad? pero no se ha visto el área turística por aquí pasan en San Marcos todos los turistas que vienen para entrar al San Salvador ¿verdad? al Gran San Salvador y para dirigirse a otros lugares y no se ha visto cómo crear un área donde la mujer pueda ser la dueña de su negocio pueda generarse una economía diferente y pueda así subsanar todas las necesidades en su hogar posibilitar la implementación de servicios de salud para las mujeres y las jóvenes en especial la salud sexual y la productiva y la atención prenatal ¿verdad? cómo prevenir embarazos en las mujeres adolescentes ¿verdad? también cuando hay un embarazo cómo darle todo su tratamiento para que se lleve feliz término y que no pase lo que actualmente está pasando ¿verdad? que a veces las mujeres salen del hospital a la cárcel ¿verdad? porque se lleva una mala información se lleva una mala praxis y la mujer termina su día ¿verdad? en un estado que no es lo recomendable organizar comedores y guarderías infantiles comunales porque también en las comunidades hay muchas necesidades en San Marcos y cómo poder llegar ¿verdad? a todas esas familias a través de ese generando ese nuevo empleo de los comedores comunitarios un centro integral de atención para la mujer en San Salvador una experiencia muy buena ¿verdad? en los gobiernos anteriores donde habían centros integrales para la mujer lástima que los seis años del gobierno que actualmente está en San Salvador se ocupan como para bailar para otras cosas ¿verdad? pero no para prevenir y atender todas las necesidades de las mujeres y eso fue una experiencia que desde las organizaciones de mujeres se creó ¿verdad? en el cual ahí estuvo también mi parte ¿verdad? para que esos centros estuvieran abiertos y se pudiera dar asistencia a las mujeres en la gestión ambiental en San Marcos tiene un territorio de una cordillera ¿verdad? donde hay derrumbes hay de clave en la época de invierno ¿cómo poder prevenir también todo eso? el manejo integral de los residuos sólidos ¿verdad? ¿cómo reciclar? porque ahora hay muchas herras para reciclar ¿verdad? y ¿cómo reutilizar todo lo que sacamos en casa? al reciclar reducimos basura y reducimos la contaminación en nuestro país si lo reducimos en San Marcos lo podemos ir reduciendo en todos los municipios de Granza de San Salvador la recolección de desechos sólidos que sea algo mejor ¿verdad? que la gente puede decir bueno voto mi basura pero la voto separada ¿verdad? para que también si a alguien más le sirve que la ocupe que no vaya revuelto todo lo que es el reciclaje con lo que es basura el albergue para perros y gatos porque sabemos que también en nuestro país hay muchos animalitos en abandono que nadie los quiere o que un carro los atropeya y quedan tirados entonces ¿cómo crear también un albergue para esos animalitos? y la prevención de los desastres que ya mencionaba antes ¿verdad? que en San Marcos se dan muchos los derrumbes y los desnaves tiene continuidad que ver con San Jacinto también ¿verdad? que tiene zonas iguales también de derrumbes de desnaves esa es como nuestra plataforma municipal en San Marcos que pensamos trabajarla en armonía con los 19 municipios del Gran San Salvador ¿verdad? no es una propuesta de cambio democrático para trabajarla solo en un municipio sino que es en armonía con los 19 municipios y además en el en la parte del trabajo con las mujeres en las mujeres hay mucha organización en San Marcos hay muchas mujeres que quieren trabajar que quieren ser escuchadas pero en los gobiernos que han estado nos ha dado la oportunidad para que la mujer se le escuche que la mujer puede impulsionar en la vida económica pero también en la vida política y en la vida pública de nuestro país porque sabemos que podemos cambiar las necesidades de nuestro país pero si las mujeres estamos dentro de los partidos políticos ahorita esta es mi herramienta para poder participar ¿verdad? dentro del cambio democrático poder llegar ayudar a otras personas a hacer un servicio con amor como digo yo siempre siempre he hecho un servicio con amor no lo hago pensando en que va a agradecer la persona sino que el servicio se hace pensando en que mejoramos nuestro país un servicio de amor es un servicio para mejorar nuestro país no es un servicio solo para un municipio es un servicio para 19 municipios y si con mis ideas he podido ayudar a otros municipios ¿verdad? que no son de San Salvador a otros países bueno que bueno que hoy esta vez voy a poder ayudar más de cerca ¿verdad? a la parte de la población donde yo vivo conociendo todas las necesidades de las personas y también este motivando a que las personas cuando votemos pensemos nuestro voto no solo por un color político por una canción por un vaso que me regalen por un calendario sino que pensemos nuestro voto ¿a quién se lo vamos a dar? en realidad ¿cubre mis necesidades? ¿cubre mis propuestas? ¿lleva mis intereses implícitos en esa plataforma? ¿me está cumpliendo lo que yo quiero? ¿me lo va a cumplir? porque muchas veces en campañas políticas como hacían los compañeros anteriores se puede ofrecer de todo pero no hay que ofrecer lo que no se puede cumplir uno debe de ofrecer en lo que uno tiene experiencia de vida no debe de venir ni no ofrecer cosas que no se nos han cumplido sino que mi experiencia de vida es lo que yo he trabajado en la juventud en el país y yo puedo ofrecerlo es lo que yo he aprendido en la escuela de la vida uno aprende a vivir y a convivir con toda la humanidad y si aprende a convivir y a respetar con la humanidad puede convivir y respetar a todos los mismos partidos y yo invito también a los que andamos en campaña política que nos respetemos y que pensemos algo tan fundamental venimos de Dios venimos de un ser supremo somos hijos de él y hijas entonces si venimos de un ser de amor debemos de tratarnos con amor y con respeto en esta campaña política debemos hacer una campaña de altura sin ofender sin agredir a nadie el día de las elecciones tratándonos con mucho respeto y tratando de que todos vivamos en armonía en esa misma mesa donde vamos a estar y vamos a convivir porque estos son gobiernos pluralistas ¿verdad? tanto que habíamos deseado durante más de 15 años que los gobiernos pluralistas se dieran a nuestro país y por fin ahora es una realidad entonces en un gobierno plural quiere decir que estamos representados todas y todos los partidos políticos no es allí el que gane el que va a mandar siempre ¿verdad? vamos a tener que negociar vamos a tener que planificar juntos vamos a tener que trabajar en armonía y dejar las hegemonías porque las hegemonías no nos llevan a nada bueno la armonía es la que nos va a hacer permitir vivir y crecer en un país que algún día podamos soñar con decir y queremos parecer un poco acosar que es un país de ejemplo para Centroamérica que la gente vive bien que todo el mundo estudia que todo el mundo trabaja que aunque la vida sea más cara pero que la gente tiene su necesidad de descubiertos eso es lo que les puedo compartir gracias por el municipio de San Marcos le damos la palabra a Sandra Vázquez que es la candidata diputada por San Salvador por el CD te vamos a proporcionar este micrófono porque no lo cansa hasta aquí te voy a dar un saludo este respeto he tenido un saludo para que nosotros mujeres puedan crear un puesto un cargo político en el que yo estoy actuando en esta ocasión quiero saludar especialmente a mis compañeras que este día se están graduando a millones de mujeres que este día nos están grabando es una mujer yo formaba parte del grupo de la graduante en este día pero no pude asistir por estar aquí con ustedes entonces felicito nuevamente a mis mujeres que día con día están luchando por superarse seguidamente les hablaré un poquito de mi plataforma legislativa con la que yo pienso trabajar este desde la asamblea una de ellas sería este apoyar este los beneficios que van este los programas de beneficio social que están morados en la actualidad este apoyar todo lo que sean iniciativas de ley que beneficien a la población y la mayoría de la población que somos de las personas de escasos recursos económicos impulsar iniciativas de ley que realice la igualdad pública el derecho al agua el derecho al mismo la verdadera revisión al mismo protección y cuido del medio ambiente en cuanto al tema de seguridad la posibilidad de verdad por la seguridad del país la generación de empleo impulsar programas mediante en combinación con las alcaldías para llevar programas de micro emprendedurismo en mujeres y jóvenes para que los jóvenes sean capacitados en programas técnicos y que sean reincorporados a la vida productiva del país para que estos jóvenes puedan tener acceso a créditos para que ellos puedan generar su propia cuenta de empleo que puedan darle más empleo a las demás personas que exista una verdadera libertad de expresión aquí en el país donde nosotros podemos manifestar que en muchas ocasiones se nos responde la libertad el derecho a hablar a callar o sea muchas veces nos obligan a callar la realidad que se está viviendo aquí en el país el apoyo al adulto mayor mediante una revisión para el sistema de pensiones de la AFP ante todo en el sector privado que se dé una mayor transparencia en el manejo de fondos de los ciudadanos crear opciones para que el trabajador de forma voluntaria y la propia empresa de pensiones desea cotizar evitar la imposición de dichas cotizaciones que actualmente existen el año apoyar la ley de vivienda de interés social presentada en la asamblea legislativa de noviembre del 2010 en cuanto a la educación nosotros todos todos tenemos el compromiso de crear mujeres más capaces que salgan con más capacitación técnica porque a parte de esto se debe el desempleo que estamos viviendo en la actualidad que muchas empresas no quieren darle trabajo a los jóvenes porque no tienen capacidad o experiencia laboral pero pienso yo de que si las empresas no le dan trabajo a los jóvenes cómo van a obtener su experiencia laboral entonces se deben rescatar los proyectos megatex que en su momento estuvieron funcionando donde en la actualidad solo queda un puyapango donde se significaba a los jóvenes que no poseen la capacidad financiera para llevar estudios superiores en las universidades privadas de esta forma se prepara técnicamente a la juventud para un mejor desarrollo como por ejemplo generar jóvenes técnicos en especialidad de turismo y hostelería agricultura pesca y entre otros que mediante el Ministerio de Educación pueda ser implementadas promoviendo las organizaciones de políticas que en la actualidad dependen del Ministerio de Educación como interregulador con la soportación y de esta forma se levantaría un proceso de educación a nivel nacional pienso yo de que todos tenemos el compromiso de que se está joven con más capacidad y esto solamente se realizaría mediante talleres vocacionales que vayan juntamente con la educación donde el joven pueda salir preparado no solamente talleres vocacionales sino también podríamos sacar jóvenes bilingües dándoles la oportunidad de que en la mañana estudien llevan sus clases normales y de la tarde pueden estudiar un programa ya sea de inglés de computación o de bachillerato vocacional donde el joven tenga ya la capacidad de incorporarse a la sociedad donde tenemos profesionales capaces jóvenes capaces donde puedan ellos decidirse formar sus propias empresas o podemos tener jóvenes muy competentes que en la actualidad muchas veces no poseen estos jóvenes y por los cuales muchas veces se les niega un empleo pero yo creo que es un compromiso de todos de la empresa privada del Estado de llevar a estos jóvenes tenemos un compromiso de que ellos se desarrollen de que salgan adelante de que encuentren un futuro mejor y que mediante estos programas podríamos evitar que muchos jóvenes caigan en la delincuencia porque no se les da oportunidad de superación porque es lo que yo puedo porcibir en los sectores donde yo vivo muchos jóvenes que también estudió y no tienen la oportunidad de acceder un empleo porque con las políticas de empleo que tienen las empresas no querer aceptar jóvenes muchas veces de zonas en conflicto como dicen porque vienen de un área de una zona donde dicen esta zona prácticamente yo he oído que dicen zona roja pero no tenemos muchos jóvenes capaces donde no he podido ver las necesidades que existen he podido ver de vivir convivir entre todos ellos y ver con muchos muchos por superarse pero se les trunca los sueños que ellos tienen al no dar un empleo nosotros como cambio democrático llevamos el programa de empresas de un ritmo donde los jóvenes sean capacitados y puedan ellos empezar o iniciar sus empresas donde tengan acceso a créditos en cuanto al medio ambiente dice que se debe realizar las políticas de desarrollo en el área de construcción muchas veces estas empresas constructoras que han encontrado y donde tenemos reservas ecológicas que son lo que a veces hacen que en nuestro país existan muchos lados debemos de ver este futuro nosotros todos debemos de ver un futuro mejor también no para nosotros pero para nuestros hijos nuestros nietos que se conserven y que estas zonas urbanizadas que encargadas de construir se les se les niega la construcción en lugares de reserva ecológica y que puedan estas empresas construir en sectores por ejemplo en departamentos para que vayan construyendo en lugares donde la población puede tener como le dije adquirir una vivienda y ya no concentrar las construcciones aquí en la capital que es lo que ha generado muchas veces el desempleo ponemos descentralizadas las zonas urbanizadas las organizaciones para que estas organizaciones vayan a zonas rurales donde hay muchas tierras aquí que no son utilizadas que no se tienen para la agricultura porque no las utilizan las personas esas zonas podrían ser las idóneas para las construcciones y no venir aquí que hay veces reserva ecológica que de repente desaparecen porque les conviene a ellos construir hay una residencial donde van a sacar muchos provechos como la mayoría en la actualidad lo está haciendo otra sería digamos deberíamos de luchar nosotros porque aquí se reformen muchas políticas de Estado se debe crear una estructura de plan de trabajo esto facilitará que independientemente el partido político o el personaje político que viene al poder como gobernante se le iba a someter a ese plan de trabajo pero del Estado que todo digamos el Estado debe de construir un modelo de desarrollo en el cual los políticos o las personas que vienen ahí lleguen a trabajar con ese plan de trabajo siempre y cuando vaya en beneficio de la población y no de intereses particulares o de personas o de ciertos sectores políticos que manejan la economía del país debe de prevalecer los intereses del Estado y no del partido o de su representante podríamos traer aquí a mencionar como por ejemplo un plan de gobierno como el que tiene establecido Estados Unidos que dice que este plan de gobierno gane quien gane ningún partido funcionario político puede llegar a implementar su nuevo plan de trabajo ¿por qué? porque en la actualidad se da eso muchas veces un partido político llega y promueve beneficios para la población y otro no otro promueve beneficios para su gente para sus empresarios pero no para la población entonces debería existir una política que el Estado tenga ya como quien dice que llegue el gobierno llegue lo que llegue de que partidos sean diferentemente este plan de trabajo debe darle continuidad pero este plan de trabajo debe ser que enfocado a los beneficios de la mayoría de la población lo otro sería en cuanto a la seguridad en cuanto a la seguridad el partido este lleva en su agenda fortalecer las instituciones que son las encargadas de velar por la por la seguridad del país el subsidio sería otro tema que es muy importante para toda la población que el subsidio se continúe siempre prestando que nosotros podamos tener acceso a subsidio porque es cierto que en la actualidad la mayoría de la población no da para pagar más está comprando elevados precios y otra cosa que podría yo venir aquí ahora a decirles a todos que se pronuncie así como se pronuncia a muchos empresarios cuando por el alto costo de combustible en la actualidad el precio el precio ha caído a más de la mitad del precio que se está pagando pero nadie se pronuncia a bajarle a los pasajes a decir hoy se gasta menos en la producción de un producto lo vamos a poner a mitad de precio nadie se pronuncia en la actualidad cuando el petróleo sube todo el mundo se pronuncia pero hoy que ha bajado nadie dice nada porque están cómodos porque están gastando poco combustible en sus unidades y el precio continúa igual entonces hay un llamado a toda la población para que realmente trabajemos todos por llevar un beneficio verdadero a la población en cuanto al salario mínimo yo tengo entendido que dijeron que la próxima revisión del salario mínimo tendría que ser en el 2018 pero yo creo que todos debemos de comprometer todos los que están en la asamblea y los futuros diputados deberíamos de llegar de llevar el compromiso de un verdadero estudio socioeconómico de la canasta básica porque yo considero que el sueldo que en la actualidad es al salario mínimo pareciera es prácticamente una burla para el pueblo porque uno con la alza de precios la canasta básica no puede se ve la obligación de trabajar digamos en una familia tiene que trabajar el padre y la madre para salir adelante y sacar adelante a sus hijos y esto ha generado muchas veces que exista más delincuencia porque los jóvenes o los hijos de estas personas que salen a acabar dejan a sus hijos completamente abandonados o hermanos no idóneos ¿por qué? porque de otra forma están viendo trabajo gracias 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 bueno muchas gracias por haber participado este vamos a la segunda parte de este evento le damos la palabra a nuestros invitados que están en la otra parte del evento no sé si tienes algún si Lilian Navarrete nos había comunicado desde el inicio bueno ella lo dijo que tenía otro compromiso le damos las gracias por atender nuestra invitación y le deseamos mucha suerte me gustaría si hay alguna pregunta licenciado si algo no quedó claro porque ustedes van a ver el cumplimiento cuando quedemos y sin verdaderamente cumplir ahorita podemos llenar cuesta mañana y propuesta pero yo creo que si quedamos ustedes van a ser los garantes de tantas promesas que nadie nos damos el campamento pero la verdadera cumplimiento va a ser cuando quedamos y que sean beneficiar me gustaría si hay alguna pregunta que me la hagan si nos caen para siempre aquí Dago tenía ¿qué va a ser Cidadón? me ha encantado dije todos ustedes cuatro son de delicto quizás peligrosamente limpio peligrosamente peligrosamente gente que se entrega gente que se entrega gente que se entrega de manera suelta y también de manera limpia como tal de confianza en que lo que están hablando de 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 repente uno se da cuenta que están hablando de eso de eso o si no de de utopía uno si otros también son porque uno no necesita termenutopía, hay de aquel que no tenga utopía. Somos el único animal utópico. Ser candidato en este momento es una aventura. Ustedes saben que esta es una palabra candidato que nace en el Imperio Romano. En tiempo de Julio César, Julio César era un general victorioso, no pudo someter a los pueblos de la Calia, porque eran grandes guerreros, pero asianzó al Imperio Romano, regresó a Roma, controló el poder y exigió facultades de dictador. Los dictadores en ese momento eran una cosa muy diferente a lo que hoy entendemos por dictador. Pero no se lo concedieron y lo mataron. Bueno, pero organizó elecciones y la gente votaba con barritas de arsilla. Esas barritas las echaban los romanos en una canasta que se llamaba sufragli. De ahí viene el agua. Mira que se llama. Y la gente que iba a recibir los votos recibían el nombre de Toda Cándida. Toda Cándida. Porque se vestían de blanco para que la gente lo distinguiera. De la palabra Toda Cándida fue apareciendo la palabra Cándida. Toda Cándida. ¿Qué es lo mismo? Toda Cándida. Ahora, el Cándida es hoy una construcción ideológica. Es como una muralla o una armadura que sirve para proteger y ocultar a la persona real. A la persona real. Porque todos los candidatos son inteligentes. Estudiosos. Estudiosos. Listos. Buena gente. amantes de los mismos. La gente cuando vota vota por el candidato. Pero cuando el candidato gana la votación el que asume el cargo público ya no es el candidato sino la verdad. una fineza única. Perdenza. Máñez. Ahora, ¿quién se compromete? El candidato. Ese personaje. Claro. Pero ¿quién ejerce? La suerte. ¿Y esa persona se ha comprometido? No. Se comprometió. El candidato. Miren, esto es una construcción filosófica y política finísima. Finísima. ¡Eh! ¡Eh! Ahora, el cambio, lo que llamamos cambio, ¿viene de arriba o viene de abajo? ¿Nosotros necesitamos cambio en la sociedad o transformación? Transformación. Transformación. Ocura que el cambio, el cambio es una característica de la realidad. Todo un cambio. y políticamente por eso no se trata de eso. Pero ¿y ahí la transformación? No. Y la transformación entra a los aspectos cualitativos. Esa transformación solo se hace desde abajo. Desde abajo. Desde abajo y desde adentro. ¿Me entiendes? Ahora, los cambios desde arriba, desde el gobierno, se relacionan por debajo. Por eso es que los candidatos nos han hablado en su plática con la gente. Y la clave del gobierno es subirlo con la gente. Empresando que la gente está pisando. A eso se le llama democracia. Y la democracia tiene una historia interesante. ¿Se acuerdan de Esquilo? De la tragedia griega. Esquilo tiene una obra del teatro que se llama Las Suplicantes. Las Suplicantes. En una historia de la ciudad griega de Argos ocurre que la Antanaides de Argos era una familia. Muchachas guapas. Y en la noche de bodas mataron a los maridos. Espresaban la lucha de las mujeres griegas. Porque eso de la democracia griega es pura patita pero que queda entre nosotros. En las asambleas donde se reunían no participaban las mujeres. ahí las mujeres no no las ganan es que matan a los maridos en la noche. Y entonces la gente la persiguió para matarlos. Y pidieron asilo en la ciudad de Argos. y la gente decidió votó. Allá apareció el poder del pueblo de Argos que al final decidió darle asilo a las Antanaides de la palabra. y a todo este juego de Argos. Ahora, en el mundo de hoy la democracia está amenazada como está amenazada la política. Por eso es una belleza que usted tenga la valentía de la tercera en este momento y que hable así como nos han hablado de un dar apoyo un raro y muy fresca y muy fresca. Si yo fuera de Dinomarco votaría por este raro. Si yo fuera de No, por mi puede todo el país, doctor. Por la liga si te lo me vas a dar el número de tu cosa. ¿Número tres? Salen barcos de sacarle subidas y bajadas. Hay que pensar cómo se pone más recto. Salgan como salgan y la votación de qué es eso. Es otra cosa. Ya ni Dios sabe. Está tan atribulado que cuando llegan los datos del Tribunal Electoral ya no dice que gane quien gane. Salgan como salgan por favor ustedes sigan trabajando en política. Este tío es una idea rápida. Una cosa es lo político y otra cosa es la política. Lo político es el hondo donde uno se hace ser humano. Es un hondo político. Uno no lo sabe pero está metido en un hondo político. Y lo van haciendo ser humano. Después lo hacen a uno persona, que es una cosa política. es el político. Y la política es la relación con ese animal peligroso que le resuella a uno en el lucha de las 24 horas del día que se llama estatus. Esa relación es la política. Es una relación inevitable. y uno debe aprender a ser político. Ustedes no se retiren de la política. Que sigan haciendo política. Ese es un oficio que no se abandona nunca. Hasta cuando uno llega al cielo, la primera pregunta que le hace santo tomás que aquí no es y te metías en político y aquel que diga no, es que no me quedaba a tiempo porque fíjese que ayer en San Marcos uno caminaba para arriba y ya llegaba cansado. ¿Te puede matar un tiempo? Por favor. Sí, necesito que la gente aprende a ser política. Sí. Y me vas a decir que la fila es que la que la es y hagan preguntas. Hagan preguntas. Hay de aquel que no hagan preguntas. Como nos contaba vos Mauricio, ahora hay preguntas más pesadas y respuestas de mí. Y las preguntas son clave. A todos que me se rasa de el antiguo que es para ti. Gracias. Muchas gracias Tago por esa aclaración conceptual. gran c dos días. Mi alegra que hay jóvenes, es necesario que los jóvenes también aprendan. Usted dijo 1.7 millones de dólares y cree usted que no sería mejor ahorrarse ese punto fue 1.7 millones de dólares si no tuviéramos gente en el Parlamento que absolutamente nunca le ha demostrado al pueblo salvadoreño realmente qué es lo que hace. Y no quiero sonar pesimista, quiero sonar realista. Realista sonar. Bueno, entonces, ahora la pregunta. ¿Los partidos hacen política? Hacen política. Ellos están en función de sus empresas. Porque las empresas, los partidos son empresas privadas al servicio de sus dueños. De sus dueños. La juventud se queda soñando, las militancias se quedan soñando, las militancias se quedan añorando. Y se lo digo con conocimiento de causa. Yo pasé por dos partidos electoreros y jamás pude hacer política dentro del país. Más que convencido, soy un convencido de que dentro de los partidos no se hace política. Se hace política allá afuera. Y les llevamos, como decía David. ¿Verdad? Movilizar, organizar y movilizar es lo que este país necesita. Subvertir el régimen establecido es lo que este país necesita. Si no lo vamos a subvertir, en la urna, ahí no es subierto. Ahí se le da continuidad a este régimen. A eso se va a ir, a darle continuidad al régimen. Y realmente, lamento pues, ¿verdad? Y yo conozco a Cristina. Ay, no la conozco. Entonces, este, Cristina, yo te viera mejor luchando en otro lado, en otra trinchera. Porque es necesario. Este país tiene necesidades graves, graves necesidades, ¿verdad? Difíciles, hay hambre, desempleo, crimen, ¿verdad? Y nadie está hablando de realmente, de una respuesta, dándole una respuesta concreta a esto. Por lo menos, este, cientos de candidatos al Parlase, aquí a los diputados de la Asamblea Legislativa, nadie, nadie está hablando del plebiscito, de la revocatoria del mandato, del referéndum, de la iniciativa de ley, nadie, nadie, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí puedo entender que los partidos no tienen proyección social, ¿verdad? Y yo lamento, pues, porque como los funcionarios y los que están ahorita como diputados y los que están en algunos cargos, en algunas, este, autónomas, solo tienen tiempo para llegar a su oficina y en su oficina para la casa, un poquito de su tiempo a su familia, pero nunca hay tiempo para pensar, para estudiar, para prepararse, pero nosotros abajo, como tenemos hambre, sí, nosotros abajo estamos entendiendo mejor el asunto, ¿verdad? Este, y yo decirle, yo en lo personal, yo no voy a votar, porque realmente nadie llena la expectativa para votar, nadie, 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 nadie me ha convencido a mí, a mí me convencen los hechos de los retos, el palabrerío, desde que tengo gusto de razón, lo digo ya desde hace muchos años, entonces, ¿verdad? Yo quito a los jóvenes que empecemos a pensar en eso, pues, aquí ya necesito organizarse y movilizarse, porque eso es lo único que necesitamos, porque nosotros somos proletarios y lamentablemente no lo estamos sintiendo proletarios, lo estamos sintiendo muchas veces de la capa media cuando realmente somos proletarios, a un profesional o un proletario que vende su fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, eso es un punto de vista. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a pedir que las preguntas sean más puntuales, también para Lilia Navarrete, porque la pregunta hace alusión para la cantidad de dinero que se invierte en el Parlacen y precisamente en las encuestas decían que más del 65% de la población no sabe qué es el Parlacen ni qué hacen los diputados del Parlacen. Bueno, yo considero con él, este, respeto la posición del compañero joven, pero no comparto, porque lo que decía al inicio, tal vez usted no estuvo al inicio, no tiene el Parlamento, nadie lo conoce, no sabe qué hace la gente y ahora por primera vez vamos por rostro, ahora tenemos que dar cuentas qué vamos a hacer y es cierto, vale 1.7 millones, eso sale de todos los salvadoreños, sale de usted, contribuye, sale de todo y eso es cierto, pero tampoco que no haces nada la gente, no, no podemos incitar a que la gente nos vote, porque no es porque yo vaya, si yo he jugado y notario, yo he estado en cargos públicos y yo he ayudado a cualquier trinchera que esté, o sea, para ayudarme, es un vehículo, o le pregunto a joven, usted para ir a cierto lugar no se subió a un bus, o se camina todo el salvador usted, es un vehículo como decía el doctor Dagoberto Marroquí, Gutiérrez, yo lo felicito siempre, lo ha admirado doctor, por su discurso que es bien coherente, me gustaría un día que fuera usted presidente de la República, porque no tiene pelo en la lengua y no le teme ningún partido político, debemos involucrar en la política, si yo digo, yo siempre digo, soy abogada y los abogados dicen, prega esa ley, prega esa gente que está en la asamblea, no sirve, metete, involucrate y opiná, opiná, yo no considero que no debe estar afuera, tengo que estar adentro, porque si no estás adentro te arrastra, porque siempre vamos a ver diputados en el mundo joven, no podemos obviar una realidad que es real, no puedes obviar que van a tener ganar en los 262 municipios del país, no puedes cegarte, disculpame, yo respeto tu posición porque no la comparto, no puedes decir que no va a haber diputados, que no va a haber un presidente en el país, lo va a haber, aunque tú no votes, pero va a haber otros que van a votar por ti, ese es la, yo digo que ese es el valor igualitario que tenemos todos los salvadoreños cuando hay elecciones, porque votos del mar, de la trinchera, de la panchimaco, valen lo mismo que es que vive en el escalón, tiene la misma validez jurídica y es un país democrático, o sea, democrático en la constitución, pero democrático en la verdad no, pero para eso debemos de meterlos a la política, para que algún día, yo insisto a los jóvenes, fíjate que como ganan, llevamos una reforma a la constitución, que los jóvenes de 18 años tienen que participar en política, ¿por qué los grandes? ¿por qué? pues, si los jóvenes pensamos, los jóvenes, mira, los jóvenes hoy en día son talentos, los niños de 8 a 12 años, mis hijos, por ponerlos de ejemplo, yo llegué de abogada y no podía irse a la computadora, no había, ahora mis hijos se meten en computación y son, les saben mucho, hay jóvenes valiosos en este país, pero no los sacamos, no alumbran estos jóvenes, por lo tanto, la política siempre debe existir, joven, yo, no sé, respeto tu posición, pero no la comparto, el empoderamiento de mujeres también, ahora, como decía el doctor Dagoberto, la mujer en aquel momento la sacaba, ¿para qué era más buena las mujeres? para gordar, para cocinar, para hacer otras cosas, pero vino una mujer, prudencia, ya la que fue muy valiente y se tiró, se lanzó, la quitaron de loca en ese momento, señora loca, le decían, hacían otro nombre, es más feo, vea, vieja, así lo dicen, entonces, pero, la mujer hizo, que ahora, por primera vez, El Salvador, ha incluido a la mujer, en un 30%, no tenemos paridad e igualdad jurídica, tenemos que tener un 50%, porque el artículo 3 de la constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y si se están dando un 30%, no hay igualdad todavía, pero por eso tenemos que participar, las mujeres, no importa que no ganemos, o sea, no vivimos de esto, pues yo creo que todos los compañeros tenemos algo que hacer, o sea, lo que pasa es que has tenido mala experiencia, la mayoría de políticos, tú lo ves, que entra con zapatos, bien, de 10 dólares, y sale con una ya de 300, o sea, tenemos el más sabor, pero por eso tenemos que participar, y hacer, mira, una gotita, en una gota de agua, cayendo todos los días, que te va a hacer, tiene que gastar un poquito por poquito, hombre, pero si tú llegas de un solo, a partir de esa, esa piedra, no vas a poder, no vas a poder, estamos en un país polarizado, por eso tenemos que participar, independientemente de los partidos políticos, mira el que te encajas, el que sea más o menos, como decía el doctor Román Rodríguez, si nadie, mira, somos de valientes, porque, porque nadie te quiere, nadie te cree, nos podemos estar descariñando toda la mañana, también hay cosas que decimos, hombre, que de verdad sentimos, pero queremos llegar, pero si nadie los cree, yo creo que tenemos que tener credibilidad, cuando una persona habla conmigo, conmigo, yo le creo un poco, porque digo, hay que creer, dar el beneficio de la duda, como abogadas que soy, todos tenemos beneficio de la duda, de la duda, y nadie es culpable mediante, no demuestra esa inocencia, por lo tanto, yo considero que debemos de participar, en cualquier partido político, todos hemos hecho buena propuesta, como decía el doctor Marroquín, cuesta, porque ahora, que el doctor no lo hicieron, una plana voy a llevar, no lo van a dar por mí, entonces yo considero que debemos de participar, porque nadie, ahora, mira, ahora las campañas son de millonarios, a mí no me han visto en Bayo Luto, tan pichitos, nada más, porque ahora es cara de campaña electoral, quién se va a poner a competir con ese grande país, ¿saben cuánto hay un anuncio en la televisión? 5 segundos, 500 dólares, no me van a ver en la televisión porque no tengo, entonces es de valientes, pero debemos de participar, porque no obvian, no podemos obviar una realidad nacional que existe en el país y todo Centroamérica, y como tú decís, mucha gente tiene desconocimiento que es el Parlamento Centroamericano, pero es por Constitución, no podemos decir no va a haber diputado, porque tenemos que reformar la Constitución de la República, y para eso se necesitan dos asambleas legislativas y 56 votos, siempre va a haber al Parlamento que de la bancada de El Salvador siempre va a sacar 20 diputados, así que aquí me quedo y me retiro, muchas gracias por habernos soportado y los felicito a todos los jóvenes que han estado atentos y adelante, felicidades a la universidad por haberme invitado, muchas gracias. aplausos muchas gracias Lidia Navarrete por habernos acompañado en una cita en el hospital vamos a cambiar la metodología vamos a unificar preguntas por aquí había una había otra usted tiene una pregunta ¿sí que no nos olviden tan poder o malo que? ¿sí que no nos olviden tan poder o malo que? por allá hay una pregunta ¿se puede ser muy puntual y si es para alguien en particular no sea el nombre o como? eh perdón no que la pregunta va a generar para todos creo que oigo buenas propuestas y muy lindas y me parece pero sigo creyendo yo de que no son propuestas que vayan a dar una solución al ciudadano sino que son como palmaritas para suavizar y que de vez de presto pasa y después sentimos tenemos la misma necesidad de otra palmarita entonces yo creo y siempre he querido de que el problema recae en el falso ascenso social que el ser humano o el ciudadano tiene entonces eh quiero ver yo que cualquiera de ustedes puede decir este como eliminar ese falso ascenso social que el ciudadano tiene en el país porque a uno le dice ah voy a conseguir empleo ok pero ese falso ascenso social hace de que no te alcance siempre toda la vida entonces si alguien me podría decir o una propuesta de como eliminar eso y de un ciudadano le agradecería mucho muchas gracias por aquí había otra pregunta bueno este yo quizás quizás un comentario una pregunta para todos y una valoración así de muy chiquita el comentario en primer lugar realmente quisiera felicitarnos a todos porque hablaron muy bien y me gustó mucho como hablaron los temas que discutieron eh metido mucho en la realidad como la cárter así se menciona y bueno dos de ustedes no por dejar a Cristina de lado tampoco pero ser estudiantes de la universidad realmente tienen otro otro valor más y que en ese sentido la universidad de hecho se orgullese de ustedes que han participado en esto me parece que los temas que han planteado están muy atinados algunos de ellos más acentuados que otros obviamente el hecho de que desde una municipalidad se vea la necesidad desde la gente y no desde lo que yo me invento aquí en un escritorio y lo que voy a hacer sino nacido de la gente y esa propuesta en ese sentido son muy buenas desde la asamblea creativa lo que planteaba Sandra por ejemplo nos llamaba mucho la atención desde el hecho de la igualdad jurídica que realmente no hay en este país sino el que se robó la gallina estuviera en su casa aunque viva allá en en un cantoncito y Paco Flores que vive por ejemplo en la San Benito realmente nada comparado es decir no hay igualdad jurídica es importante promover leyes o sea que se juntan las leyes porque si las hay entonces que no se juntan el tema del medio ambiente la ley de agua por ejemplo desde el 2006 está encabetada en la asamblea creativa la ley de la que proyecta ley de vivienda de interés social que está desde el 2010 que ahí está descansando en el paúl de los muertos y que hoy está floreciendo una nueva que va en la línea de la ley nacional de vivienda y hábita y si por un lado no se entra pues hay que buscarle por otro pero la idea es que desde la asamblea lo menos Sandra lo plantea y creo que es muy buena y la consulta concreta es desde lo que han planteado desde esa realidad que recogieron y desde sus propuestas y que en ese sentido en el gobierno local hoy no va a haber posiblemente los ganes absolutos y que ese tipo de cosas las propuestas de una y las otras al final se van a juntar para actuar sobre un municipio en ese sentido cuál va a ser su rol si no este trae estas ideas y al final está en el mismo proceso municipal después de que se tome posesión porque realmente va a ser la posición esa es como la pregunta concreta y en ese sentido pues lo que planteaba Sandra por hablar que en ese momento se pueda ver como luz en lo que tú planteabas y la valoración final que quiero hacer es que independientemente de lo que cada uno piense crea y esto le provoque o lo que le evoque realmente la idea central es que es importante ir a votar si no se va a votar y aunque Sandra lo decía otros van a votar por uno la decisión va a estar le guste o no le guste como lastimado eso se nos creo a una como la palabra clave pero realmente otros deciden por uno si uno no va a votar el que no vote no tiene derecho después a estar exigiendo nadie y sabe que los impuestos los paga todos los demás están involucrados en una estructura que no se puede cambiar reformar la constitución es algo que incluso Sánchez Serré siendo vicepresidente lo dijo el 16 de noviembre del 2010 y eso y fue lo que dio inmediatamente porque los artículos petreos de la constitución son así como que nadie los toca pero eso lo dicen las estructuras económicas las estructuras de partidos pero no así los diputados que nacen de ahí abajo porque traen ideas nuevas ideas para ellos que no van a puedan usar gracias muchas gracias alguna última pregunta para darle la palabra la realidad del país es una realidad bastante difícil tenemos un contexto social donde cierto grupo está protegido y la gran mayoría está protegida en ese sentido que que pueden llegar ustedes a crear en relación a la superpoblación que tiene este pequeño país porque esto también genera verdad ciertas deficiencias no hay trabajo porque no hay trabajo para todos la población es mayoritaria cuántos jóvenes están grabando de bachiller cuánta gente profesional está saliendo de las universidades y no encuentra trabajo pasa un año o dos años y no encuentra el trabajo ¿qué pueden ustedes argumentar en relación a esto a la superpoblación y también en relación a la educación ¿verdad? porque la educación se percibe como un medio mercantil y no como un medio liberador para la sociedad ok muchas gracias le damos la palabra entonces a nuestros panelistas si pueden ser un poco breve son las 12 vamos a ir cerrando este no sé por dónde comenzamos Sandra en cuanto a la educación sería bueno que todo conforme a las redes colectivas hubieran un compromiso de llevar una educación de calidad de todos los jóvenes nosotros necesitan una mayor educación para sacar profesionales de calidad porque si no tenemos profesionales de calidad el día de mañana estaríamos desacrando jóvenes que prácticamente la misma sociedad no les da la oportunidad de desarrollarse les estaríamos frustrando prácticamente muchos jóvenes en la actualidad se encuentran frustrados por falta de oportunidades pero es un compromiso que todos debemos asumir al Estado empresa privada de brindar una verdadera oportunidad de que el mundo salga adelante y como lo haríamos nosotros desde la asamblea legislativa creando pequeños programas de capacitaciones ya sean técnicos o sacando profesionales de calidad el compromiso de todos no solo de ciertos sectores sino que toda la sociedad sea comprometida a sacar jóvenes de calidad y de ahí lo integrando a la vida productiva por mi parte yo siento que si existe una gran necesidad de trabajar con los jóvenes porque los jóvenes serán los que se supone que van a llevar las enmiendas de este país cuando nosotros ya estemos como dicen en la tercera edad para mi el trabajo con los jóvenes es muy grande y por mi parte el apoyo de la comunidad siempre lo tendrá al igual que las mujeres que son el pilar de la sociedad que muchas veces los compromisos y las obligaciones descansan sobre los hombros porque muchas madres solteras que necesitan que alguien les ayude o que se les se les apoye en promoviendo los cursos de cursos de emprendedurismo para que salgan adelante igual que los jóvenes nuestro compromiso más que todo sería con la juventud que ahorita muchas veces nos estamos perdiendo a los jóvenes por falta de oportunidad de empleo y por el compromiso que no queremos asumir muchas veces los empresarios no quieren asumir la responsabilidad de darle una oportunidad de trabajo a los jóvenes porque dicen que no tienen la capacidad pero si no le damos la oportunidad ¿cómo van a hacer ellos para irse desarrollando sus vidas? Bueno en la parte de la pregunta que hacían por el gobierno plural primero hay que negociarlo en un gobierno pluralista hay que negociar y luego hay que priorizar las necesidades si una necesidad es priorizada como el agua ¿verdad? no vamos a hacer un muro y vamos a dejar a las personas sin agua el agua es una prioridad igual en la salud y en la educación ¿verdad? si hay una necesidad en salud se prioriza la salud porque por ahí es donde se puede prevenir ¿verdad? todo lo que está pasando entonces para mí esa parte es lo importante ¿verdad? y en la educación dicen como ahora la educación es un medio mercantil es un medio compañero y es cierto ahora hay demasiados colegios en muchos lugares y las cuotas que pagan los padres y las madres porque sus hijos estudian son bien altas pero lo que le pagan a una maestra o un maestro por dar la clase son 150 dólares en un mes por dar un horario de clase entonces ¿cómo con 150 una maestra o un maestro va viviendo? tiene que buscar ese horario allí y hacer otro horario en otro lugar para poder llegar a 300 dólares entonces hay que ver cómo desde los gobiernos plurales proponemos ideas para que también sigan a la asamblea y eso se vaya realizando que se abra también todo lo que es las 12.000 plazas que están combinadas de maestros y maestros que se abran para que haya una mejor educación en el país y un maestro tiene 45 alumnos que se le pasen 20 a otro donde Jesús se queda con 25 así que no era antes que no necesariamente teníamos que haber 45 estudiando en una aula para poder estudiar con 20 que hubieran ya se le va a la clase con 15 entonces yo siento que por allí así lo de la superpoblación bueno eso le corresponde a todo ¿verdad? corresponde a todo también millones de este país al Estado a los gobiernos municipales cómo ir reduciendo la superpoblación pero también cómo implementar métodos de planificación familiar sin que también la iglesia nos esté diciendo esto sí se hace o esto no se hace ¿verdad? porque muchas veces por eso no funciona porque algunos dicen no, pero es que ese tema de sexualidad no se le puede dar a los jóvenes porque entonces usted lo que les está enseñando es a que invitándolos a que tengan relaciones sexuales ya y cuando me he tratado de dar capacitaciones a las escuelas si es un colegio evangélico católico siempre me preguntan ¿y de qué tema le va a hablar? o sea ¿qué tema le va a decir? porque si es ese tema lo está incitando lo está motivando y sabemos que la educación sexual es para prevenir no es para motivar o para incitar a que los jóvenes tengan relaciones sexuales que van a tener gracias gracias ok agradecer a las personas que no han escuchado y a los que no han preguntado porque es el que se trata y en el momento que somos humanos estamos unidos en una sociedad en donde hay una diversidad de pensamientos y hay como propuestas como decían las observaciones en verdad propuestas con pocas soluciones yo quiero aclarar el dinero no termine de darme compromiso en razones de tiempo veo el falso senso social luego están todos protegidos y desprotegidos en el acceso de la boca entonces aquí el tema de los consejos plurales yo quiero empezar diciendo primero yo siempre he dicho que debemos de empezar a actuar primeramente de la solución a los problemas y no de los problemas porque si no nos metemos como decía de Roberto o sea si empezamos de los problemas nos vamos a sentir cansados tenemos que empezar de la solución a los problemas luego algo que debemos tener claro es que de arriba para abajo solo se construyen pozos de arriba para abajo pero de abajo para arriba podemos construir mejores cosas y es por eso que he aceptado este reto como les decía y es por eso que me siento honrado de estar al frente de estar queriendo generando mejor dicho esas oportunidades en donde nos sentamos todos y todas partes y como decía el compañero allá atrás soy fruto de un pueblo ese pueblo me ha visto crecer ese pueblo me ha visto desarrollar y quiero también que comprendamos no hay ninguna universidad ni un catedrático que desarrolle a nadie en la universidad nos dan la base nos dan la guía quienes nos desarrollamos somos nosotros las personas pero necesitamos una oportunidad necesitamos una oportunidad entonces para eso bueno aquí no sé si hay un trabajador social si hay un trabajador hay una materia hay un tema también que se llama acción social y que nos demanda el ir a buscar los recursos con los que contamos en la sociedad para poder transformar lo que decía Dago cómo sentirnos políticos lo político y la política son dos términos diferentes o puedo decir creo que estamos en una coyuntura en un proceso en donde no solo buscamos el engastirnos del poder sino que trasladar ese poder quien debería tener el poder y el pueblo y es por eso que se busca eso para trasladar ese poder al pueblo ellos deberían entonces yo me considero parte del pueblo y uno de los compromisos más grandes es trasladar ese poder que sea el pueblo quien lo demanda y que no sea una persona porque ahí es donde se está equivocando realmente dentro dentro de la parte histórica yo hablaba de algunos detalles al inicio y vuelvo a decir bueno esto es lo que aquí hemos pensado hace un momento que el voto a veces nosotros creemos que estar dentro de una coyuntura y que el voto es la parte primordial de ejercer política y decíamos que es lo más mínimo de la política porque política es estar inmerso dentro de toda esa cantidad de pensamientos para tratar de transformar y llegar a un consenso entre todos y es así como ha surgido el famoso voto cruzado la sociedad está confundida la sociedad está confundida por un proceso que no lo entendemos yo no estoy de acuerdo de la verdad yo de manera particular no sé qué es lo que yo no estoy de acuerdo porque para mí y yo en principio esto no es ningún concurso de belleza y no se trata de que si este bonito si este feo si este esto se trata de cómo responderle realmente a la población a las personas a esas necesidades que se tienen pero también yo quiero decir algo tampoco soy responsable que el que yo esté participando en una coyuntura electoral de los diferentes efectos o fenómenos negativos que ha logrado digerir la población tampoco soy responsable yo soy responsable de las propuestas de los proyectos de las oportunidades que estoy generando para la juventud para las mujeres para los hombres para los niños que en estos procesos como decir somos amantes de todo el pueblo pero es ahí donde debemos y debe prevalecer la palabra y en los años 30 en los años 32 miren aquí se hacía el famoso otro de que se acuerda se hacían ventas se hacían negocios en bajo a esa palabra porque la palabra valía se tenían esa lealtad ante de una persona a otra y esa esa posición uno a otro ahora no desde que empezaron a salir diferentes métodos de llegar a acuerdos y todo eso que bueno porque entramos en una parte legal y aquí se toman decisiones a veces y para poner un ejemplo la dolarización si ustedes se recuerdan cuando se aprobó eso todos los diputados ya iban listos a levantar ¿no? todos cualquiera diría ¿y cómo tuvieron tiempo para negociar eso? ¿cómo lo hicieras? bueno probablemente en un yate en el suerto tres personas discutiendo tomando vino aquí probablemente lo hicieron y luego mandaron a la coordinadora que se votara por eso entonces es decir debemos de ser parte de estas proyecciones que buscamos una transformación para que todos y todas nos sintamos satisfechos yo decía quienes se desarrollan son las personas pero sin oportunidades no tampoco debemos de investigar debemos de conocer a donde nos nos caen las pedradas o por lo menos de donde vienen para apartarnos entonces este yo decía mis seis edades programáticos tengo las diferentes compromisos están las becas para la juventud y cualquiera diría ¿saben que a Ilobaco le entran 3.43.540.85 de millones de dólares al año y entran 253.628.40 lo más lo suficiente para generar una obra para un pueblo digo para una comunidad para una columna lo suficiente si a veces las comunidades lo que piden es un chorro lo que piden es eso porque ya le tienen miedo al entrar al campo político le tienen miedo a entrar a la institución y yo decía en un principio si el ir a una o participar en este proceso y entrar a una institución pública no dar apertura ni la autoridad para ir a crear utilidades personales ¿verdad? y no viene al caso y quizás el tiempo no da se pudiera contar todas las envergüenzadas que se dan en el municipio y es por eso que me siento honrado estar representando a un pueblo 61.000 habitantes pero además de eso por el tema de los consejos plurales decir de que entramos en una diversidad de pensamientos pero el pleito y la barrera más grande la pelea y la barrera más grande que debemos de hacer es luchar para buscar la transformación y buscar realmente la solución a esa problemática que la gente nos demanda o nos aquel y que vaya dedicado a ese bien común a ese bien que va para todos y todos aquí independiente a mí me han dicho en muchas ocasiones en donde yo estoy participando y está lleno de plata el señor con el que está de que lo primero que va a hacer es comprar los consejos para que todos voten a su favor para que todos construyan sus cosas bajo y yo ya dije y ya me públicamente le he dicho lo primero que voy a hacer es comprar un aparatito de esos que se graban para ponernos y publicarlos también en el momento que surmamos un sobrano hay que denunciarlo porque no llegamos a eso yo creo que el pueblo merece respeto que las personas que nos proponen y los que creen en nosotros y que van a votar por nosotros merecen respeto ese respeto debemos de responder a esa necesidad entonces en ese sentido es de que respondí el tema de los falsos falsos de los censos ahí entramos y creo que hay diferentes estadísticas en donde habla de que el 68 68 algo por ciento tienen la estabilidad laboral y todo eso que bien así fue ayer tuve realizado una estadística esa entonces pero quizás dentro de eso también meten el gran problema que lo ven a nivel del país creo el famoso empleo informal en donde está el micro el pequeño en donde el ambulante ¿verdad? y lo vemos como un problema y el problema de este país como yo digo yo creo me compre que hablar de lo bajo y no del país pero el problema de este país ha sido que por un día también me soporto dentro de la historia para aceptar esta red ha sido de que aquí se instalar a las diferentes empresas Chile etc la compañera tocaba el tema del salario mínimo bueno y que se ha decretado en el 2012 se le hizo el aumento y que se ha quedado hasta el 2016 no el 2018 al 2016 va a tener el otro incremento el salario mínimo pero decirte que es una explotación como decía Carlos Marx del hombre por el hombre ¿verdad? con exceso de trabajo y con poco ingreso con poco salario entonces a un vendedor informal va a vender china va a vender zapatos va a vender cebollas o tomates por supuesto que gana más ahí siendo él el patrón siendo él distribuyendo su producto que ir a vender su fuerza de trabajo y estar encerrado como que es gallina en una granja todo el día y no lo hagan perder el sol ¿verdad? y es por eso que tocamos el tema de economía solidaria y economía solidaria consiste en que nos va también no nos obliga sino que nos hace parte de la realidad para organizarlo porque poder hacer que inventemos el tema de la pupusa voladora en la comunidad y poder empacar pupusa así como en el super empata un puño de cuestión podemos empacar pupusa también y poner la pupusa voladora ah pero para comprar eso necesitamos también una plancha pero si solo uno lo compra le va a costar más que si se reúnen 5 o 10 van a invertir menos y las ganancias van a ser más distribuidas entre ellos y van a haber 10 personas que ya van a ser socios de ese tema de ese negocio para mí me encantaba mucho cuando hablábamos de la economía solidaria porque explica cómo nos vamos a interrelacionar entre las diferentes habilidades y cómo nos vamos a unificar para generar esa transformación esa protección como hay compañeros hay desprotegidos e introtegidos que competen también en el área jurídica y los efectos que hemos tenido también bueno con pago como 82 millones de dólares y tantas cuestiones que se han dado en este país y qué bien que 82 millones de dólares hubieran vendido a un proyecto pues al final le trajo material pero que iba a ser reuso pero venía para la gente la gente que en ese momento miren quizás Dios ha sido grande y nosotros todavía tenemos donde nos quitamos el daño y el sol pero ya se pobre en ese momento o sea nos deja un ejemplo tan grande que no le importa la vida del ser humano ni la calidad humana sino que lo que le importa es la riqueza que van construyendo o van a construir partiendo de las posiciones que el mismo pueblo de ejercer o de la parte que esté proyectando desde la parte jurídica como decía el compañero ¿verdad? que después del candidato pasan a hacer personas jurídicas es una barbaridad y es sensible ¿verdad? y por eso es que yo asumí de este reto quiero transformar al pueblo lo que es el pueblo ese es el asunto y he dicho estoy dispuesto a estar en mi vida y en el municipio me han amenazado en múltiples ocasiones hasta en la puerta quiero decir que me le van a meter masa de mi tamal cuando yo llego a veces 10 o 11 o 12 de la noche la puerta viene masa por el lado de tal ejemplo y con un martillo de hule me he comprado para botarle porque la masa cuando desee casa es un taquito con un martillo de hule hago y me boto esto y yo dije en un momento bueno ya emprendí esta lucha vamos a continuar esta lucha y vamos a topar esta lucha y llegué a concluir hasta me puedo morir porque hace un niño de 34 años o sea dispuesto a dar la vida por el pueblo de Gabón muchas gracias muchas gracias a nuestros invitados especiales quiero terminar con las palabras de Alberto diciéndole que ustedes son muy valientes y nos alegramos mucho que hayan tres mujeres aquí que las mujeres cada vez se vayan empoderando de esta situación política y son valientes también porque en un país donde la política cada vez tiene más desprestigio según la encuesta pública más del 65% de la población no tiene mucha credibilidad en los políticos entonces cada vez más la política y los políticos tienden a desprestigiar solo quiero enumerar algunos datos a propósito de lo que tú dijiste la encuesta de cogeres múltiples de la 10 de 2013 dice que el 29.6 de mujeres se encuentran en pobreza el 26.2 son urbanos y el 7.5 en extrema pobreza rural dice las impuestas últimas de la UCA y de la Universidad Francisco Gaviria en el 59.8% la gente dice que la economía es lo más mal y el 69% dice que la economía es lo más mal o sea el preto que tienen es bastante alto y estos son realmente valientes bueno muchas gracias a todos queremos darles las gracias por haber asistido y también queremos dar un aviso social afuera hay libros de las investigaciones que se hacen en la universidad pueden adquirirlos y contribuir también para que nosotros sigamos investigando y publicando muchas gracias y déjame un aplauso por favor y más gracias